Bien, entonces, el tema de análisis de la información financiera en épocas de crisis. A modo de introducción, es importante mencionar que nuestra profesión, la profesión contable, se encuentra influenciada por los cambios constantes de la economía y de la sociedad en su conjunto, así como por el avance vertiginoso de la era digital. La contabilidad es una de las profesiones que se rige por principios y normas más antiguas, no es la más antigua, pero es una de ellas, más de 500 años de origen estructurado, porque ya había antes de ello indicios de algunas formas muy rudimentarias, muy básicas, pero con algunos métodos muy básicos de llevar la contabilidad. Pero siempre, desde esa época y hasta la actualidad, y más en las últimas décadas, la contabilidad se ve muy influenciada, principalmente por los cambios que se puedan dar en la economía. Ese es un aspecto que siempre debemos tener en cuenta. Y ello porque, bueno, una de las funciones principales de la contabilidad es proporcionar reportes financieros históricos, así como indicadores sobre la gestión de la organización. Esto se da sobre la base de información histórica, ¿no? Los llamados reportes financieros, o por lo general, por excelencia, son pues los estados financieros. Hoy en día se requiere que el contador público esté capacitado para preparar reportes que reflejen tendencias y escenarios futuros, que estén elaborados sobre la base de la información financiera, de tal forma que sirvan para apoyar el proceso de toma de decisiones empresariales en todo tipo de organización. O sea, ya no solamente elaborar los típicos reportes históricos, que bien como algunos mencionan, es una fotografía a un momento determinado. No, es ya no quedarse en eso, sino trascender más allá en el de proporcionar información que contribuya a que la gerencia pueda realizar un adecuado proceso de toma de decisiones, ¿no? En el cual se reflejen tendencias y escenarios futuros. Si hablamos de crisis, tenemos hoy en día, digamos, un contexto muy particular. Entonces, es importante distinguir la crisis financiera y la crisis sanitaria. Entonces, estamos pasando, hemos pasado de crisis financieras que han sacudido el mundo durante el siglo XX y también ya casi al inicio de este siglo XXI, crisis de índole netamente financiera que han afectado distintas regiones o a veces en forma global, a lo que es ahora una crisis sanitaria con impactos en todo el mundo, ¿no? Entonces, solamente a modo de ejemplo y remontándonos a la crisis que es una de las más conocidas, la llamada, denominada Martes Negro, la Gran Depresión del año 1929, que originó la caída de la bolsa de valores en Nueva York y otros países, así como la quiebra del sistema bancario. Mucho se habla de esta gran crisis como una caída de la bolsa de valores, un quiebra del sistema financiero, del sistema bancario, pero un trasfondo en esta gran crisis del año 1929 es justamente el tema de la información financiera, esas burbujas que se llegan a generar porque la información financiera no refleja la realidad, la situación financiera económica de las empresas, sino que hay algo que está, en algunos casos manipulado y en otros que no está, digamos, sincerado, ¿no? Entonces, ya esta crisis del año 1929 tenía su origen en un mal uso de los principios contables que no se denominaban todavía de esa manera. Más bien es a raíz de la crisis a partir del año 1930 que ya se empiezan a estructurar los primeros principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Como consecuencia justamente de estas distorsiones que se dieron previos a la crisis de la Gran Depresión. Luego, muchos años han habido otras crisis, ¿sí? Han habido otras más. Nos podemos remitir a la crisis asiática del año 1997, la gran crisis de los denominados tigres asiáticos de China, Rusia y Brasil, que tuvo un fuerte impacto también en nuestra región y sobre todo en Perú. Esta crisis se originó por un tema de devaluación, suspensión de pagos, retirada de capitales y caída de los mercados financieros, pero posteriormente se expandió, digamos, a nivel global y en nuestro caso, ¿sí? Tuvo a partir del año 98 aproximadamente un impacto muy fuerte que originó un tema de una recesión desde el año 98 hasta aproximadamente el año 2002, si no me equivoco, en que empezamos a salir de ella, ¿no? Luego, una de las más recientes, teniéndole financiero, la burbuja hipotecaria, la gran crisis del año 2008 con origen en Estados Unidos. Este tema de las burbujas hipotecarias, la quiebra de bancos y caída de las bolsas de valores en muchos países, sobre todo el impacto fuerte en Estados Unidos y en Europa, los países de la comunidad europea sobre todo. En nuestra región el impacto no fue tan fuerte, hubo, sí, definitivamente una caída, no se observó, digamos, un tema de quiebra de instituciones financieras o una gran caída de las bolsas de valores, pero sí un tema de caída del PBI, pero no con el impacto que tuvieron en estos otros países. Es una de las crisis más recientes en temas financieros. A partir del año 2020 nos enfrentamos a otro tipo de crisis, una crisis de tipo sanitario, ¿no? La pandemia de la COVID-19, pero con grandes impactos económicos y financieros, así como sociales, sin precedentes, ¿no? Digamos, un tema de relevancia más que el problema económico y financiero, el gran problema en pérdidas de vidas, muchas personas que han fallecido, millones de contagiados, y las consecuencias, lógicamente, ya en el tema económico y financiero. Pero miren, algo característico en el año 2020 es de que no se dio esos grandes quiebres que se produjeron en las crisis que hemos mencionado anteriormente, ¿no? No hubo una caída del sistema bancario, quiebra de bancos, caída de las bolsas en forma tan estrepitosa. Sí, sí hubo definitivamente una afectación en la bolsa de valores, pero al final esto se fue revirtiendo y con un tema de una recuperación rápida que llevó a un tema hoy día de subida de cotizaciones históricas muy altas, ¿no? Que se teme que vaya a producirse una caída porque como que ha llegado a su pico de recuperación. Pero esta crisis sanitaria ha originado grandes impactos en las empresas, ¿no? Repito, o sea, digamos, a mi parecer los más graves impactos son en el tema de la vida humana, en el tema de la salud, pero lo que nos compete en este curso es analizar sobre los impactos económicos y financieros en básicamente las empresas, en la contabilidad y cómo enfocar el tema del análisis, el análisis financiero. Los primeros impactos que se percibieron entre marzo o abril del año pasado, cuando empezó esta crisis, lógicamente en Europa, ¿no? Muy al margen del origen en China, pero en Europa, que se fue expandiendo y luego que empezó a afectar a Estados Unidos y creíamos que no iba a llegar a nuestros países, ¿no? Lo veíamos como algo lejano en enero, febrero, cuando se hablaba de todo esto y seguíamos realizando nuestra vida normal mientras ya los países europeos iban estableciendo medidas de confinamientos y cuarentenas, cierre de empresas y todo lo que ya nosotros hemos experimentado. Entonces, esos primeros impactos, a modo de ejemplo, vemos el caso de Avianca, ¿no? Las aerolíneas, las primeras en ser afectadas, la interrupción de los vuelos, los cierres de fronteras, hizo que las aerolíneas prácticamente se vieran afectadas hasta el punto que algunas de ellas, como el caso de Avianca, que ya venía de un proceso de reorganización económica en el año... de una reestructuración económica y financiera del año 2019, en el año 2020 tuvo que acogerse al marco del capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos. O sea, cuando uno escucha Ley de Bancarrota dice, uy, quebró. Pero no, no, justamente este tema de acogerse al capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos es el que le permita a la empresa el realizar una reestructuración financiera y que los acreedores no se te vengan encima a tratar de recuperar sus acreencias, ¿no? Entonces, que se establezca todo un programa, un cronograma de recuperación, de reactivación. Es una salida de un proceso de reestructuración. Lo mismo sucedió, digamos, con Latam, que informó que tomó la decisión de acogerse al capítulo 11 de esta misma ley por el impacto del COVID-19. En el caso de Alemania, la aerolínea Lufthansa, una de las más importantes aerolíneas a nivel mundial y en Europa, en ese momento alcanzó un acuerdo sobre un paquete de rescate de la compañía a través del gobierno, valorado en 9.000 millones de euros, mediante el cual el gobierno inyectaba recursos a la aerolínea, lógicamente con un tema de participación en la organización, para evitar de que ésta cerrara o no pudiera continuar con sus actividades. Porque recuerden que este tema de al inicio de la pandemia, en Europa, igual que acá, empezó con medidas de cuarentena de 15 días, de un mes, y se fue prorrogando y ya no eran 15 días un mes, se convirtieron en meses, como en nuestro caso, nos decían 15 días hasta finales de marzo de medidas de confinamiento, abril 15 días más, la segunda quincena de abril otros 15 días, y nos mantuvieron 3 meses, 90 días, con medidas muy duras, muy rígidas. Pues que era bueno, era la forma, ¿no? Pero eso, lógicamente, tiene un gran impacto en la actividad empresarial, porque son pocos los sectores autorizados a realizar actividades, operaciones, y por lo tanto, las empresas no generan ingresos, sin embargo, tienen que realizar pagos operativos, de financiamiento, lo que corresponda, ¿no? Entonces, ¿cómo cubrir pagos de remuneraciones? ¿Cómo cubrir pagos de deudas ya contraídas? ¿Cómo cubrir el tema de servicios que, de todas maneras, se tienen que generar si no hay ingresos, si no hay cobranzas? Entonces, es un tema complicado, por lo cual, de alguna forma, hay que tratar de inyectar el capital necesario o proporcionarles la liquidez para que puedan continuar sus operaciones una vez que se levantan las medidas de confinamiento. El impacto del PBI es muy importante, porque es justamente la medida que nos permite ver cómo se está comportando la economía, ¿no? En el caso de China, experimentó al inicio de la crisis una caída de 6.8% en el PBI, en comparación al primer trimestre del año, lo cual representaría, pues, el peor desempeño de su economía desde los años 90, ¿sí? O sea, después de 30 años, tener un tema de una caída del PBI. En el caso de Estados Unidos, uno de los países más afectados por el coronavirus hasta ahora, en ese momento experimentó un impacto de 4.8%, igual, el peor desde la crisis del año 2008. En Italia, situaciones similares, el PBI se contrajo en 4.8%, cifras de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, comparado con el año 2019. España también registró una contracción de 4.1% en el periodo de enero a marzo. La economía mexicana cayó en 2.4% en el primer trimestre del mismo año 2020. En el caso del Perú, el 2020, la economía se estimó que caería en 3.7%, en un inicio, con lo cual registraría su primera recesión en 21 años. Es lo que les mencionaba, que más o menos del año 2000, 2001, en que pasamos la gran recesión de la crisis del 98, la economía habrá tenido algunos altibajos, pero ha tenido un tema de crecimiento constante. Y entramos por primera vez, después de ese periodo tan largo, a un tema de recesión. Y este es un resumen, sobre información del Banco Mundial, del año pasado, sobre lo que se preveía que iba a suceder. Pero miren, si ustedes se dan cuenta, miren la información del 2017, 2018 y 2019, realmente el PBI, en general en el mundo, ya venía decreciendo. A nivel global, de 3.3% en el 2017, a 2.4% en el 2019. En el caso de, por ejemplo, Asia Oriental y el Pacífico, bajaba de 6.5% a 6.3% a 5.9%. Europa de 4.1% a 3.3% a 2.2%. América Latina, nuestra región, América Latina y el Caribe, iba descendiendo de 1.9% a 1.7% hasta llegar a 0.8%. ¿Y qué es lo que se pronosticaba para el 2020? Prácticamente que todas las economías, todas las regiones, a excepción de Asia Oriental y el Pacífico, todas iban a tener una caída en el PBI. Pero que se esperaba y se pronosticaba un repunte para el 2021, para todas las economías, todas con un crecimiento importante, en el caso peruano también. Esto es importante contextualizarlo antes de empezar con el tema de, propiamente, el análisis financiero, porque lo que les puede estar afectando a las empresas va a estar muy relacionado con lo que pasa en la economía. Es un tema, es toda una cadena y al final no podemos estar aislados y decir, no, bueno, mi empresa no se ve afectada, yo tengo el capital, los recursos. Bueno, la empresa puede tener el capital, los recursos para seguir operando, pero si la población no tiene los recursos para adquirir algunos productos, de nada le va a servir, ¿no? Entonces, es toda una cadena, todo un ciclo. Entonces, ya entrando a relacionar algunos impactos iniciales también con la información financiera en este momento de la crisis del COVID-19 en el año 2020, un aspecto muy importante que definitivamente es el que está relacionado con el cierre de muchas empresas es analizar el tema del principio de empresa en marcha. En muchas de las crisis financieras, las empresas lo que han tenido son situaciones de afectación económica y financiera, pero se recuperaban y podían continuar con sus actividades. Digamos, por ejemplo, la crisis del 2008. La crisis del 2008, si bien llevó a algunos niveles de recesión, caída de la bolsa de valores, cierre de quiebra de algunos bancos, se empieza a reactivar, las empresas empiezan a seguir funcionando no en los mismos niveles a los que tenían antes de una crisis, pero empiezan a continuar a sus operaciones. En el caso de la crisis sanitaria del COVID-19, ¿qué es lo que sucede? Las medidas de confinamiento implementadas en muchos países, las cuales en algunos casos exceden los 90 días de inactividad económica en la mayoría de sectores, es la que pone en riesgo justamente el funcionamiento y continuidad de un gran número de empresas. Y es lo que sucedió también en el Perú. Un cierre desde aproximadamente el día 15, 16 de marzo, aproximadamente hasta finales de junio, un poco más de tres meses, donde estábamos en medida de confinamiento, donde eran solamente algunos sectores que estaban autorizados para desarrollar actividades. Entonces, definitivamente eso origina un gran problema para las empresas porque no generan ingresos, la gran mayoría de empresas. Entonces, ahí es donde justamente entra a tallar el tema del principio de empresa en marcha. Entonces, ahí tiene que haber una evaluación. En ese sentido, los responsables de la gestión de la organización deben evaluar toda la información de la que disponen y determinar si existen incertidumbres significativas en relación a la posibilidad de que la empresa pueda continuar con sus operaciones. O sea, tienen que hacer todo un análisis, una evaluación hacia futuro para ver qué es lo que va a pasar. O sea, la empresa va a poder ir continuando, puede acceder a fuentes de financiamiento que le permitan tener el capital de trabajo para una vez levantadas las medidas de confinamiento, reinsertarse. Y si no, definitivamente, pues es que el principio de empresa en marcha se ve afectado y la empresa lógicamente va a entrar a un proceso de liquidación en un corto o mediano plazo. Es el tema de la evaluación que realizan puede dar como resultado el cese de actividades de la empresa o la decisión de su liquidación. ¿Cómo ha sucedido? O sea, este, digamos, lo que yo les presento es un esquema general de a lo que se enfrentaron en ese momento las empresas, pero en la práctica sí se realizó la evaluación y había empresas que no podían seguir funcionando. En nuestro país, por ejemplo, algunos sectores como hotelero, servicios turísticos, temas de alimentación como los restaurantes, algunos cerraron, sí. Algunos se adaptaron al cambio, algunos reformularon su estrategia y emigraron en forma temporal a otro servicio o a otra actividad, pero otros no pudieron hacerlo, otros simplemente tuvieron que cerrar, ¿no?, y entrar en un proceso de liquidación. Otro de los aspectos que se ve fuertemente afectado es el tema del deterioro de los activos de largo plazo. Entonces, en la gran mayoría de los países que se han visto afectados por esta crisis, la interrupción temporal, en algunos casos, sin definida, miren lo que está pasando acá cerca nomás, en Chile, por ejemplo, con los altos niveles de vacunación, vuelven a entrar en la capital a un tema de cuarentena, o sea, se vuelve a interrumpir el tema de algunas actividades, lo mismo en Argentina, ¿sí? Entonces, es un tema en que no salimos, ¿no? Primera ola, segunda ola, tercera ola, entonces, es complicado. Entonces, esta interrupción temporal o indefinida de las actividades productivas y comerciales y la caída, no espera, de la demanda de los productos, así mismo como la afectación de las utilidades son una clara evidencia de una situación de deterioro de sus activos. Entonces, ello implica que en la organización los responsables de la gestión deben realizar pruebas de deterioro de sus activos, así como actualizar los supuestos y proyecciones de flujo de efectivo aplicados a estas pruebas realizadas para que se incorporen los impactos del COVID-19, ¿no? Digamos, por ejemplo, el tema de propiedad planta y equipo, el tema de inversiones financieras de largo plazo, pero centremos solamente propiedad planta y equipo, ¿no? le puede decir, pero bueno, ahí está el activo, sí, pues ahí está el activo, pero ese activo, esa maquinaria, por ejemplo, con tres meses de interrupción o más en que no se está utilizando, se puede ver afectada, ¿sí? se puede ver afectada, a pesar de que requieren de un tema de mantenimiento preventivo, si es que no está siendo utilizado, igual se va a tener que realizan algún mantenimiento, entonces hay que realizar algunas pruebas que permitan justamente atender esas situaciones, ¿no? Y otro, el de la obsolescencia de inventarios, miren, solamente un ejemplo clarísimo, que de repente se puede entender más fácilmente, cuando en nuestro país se decretan las primeras medidas de confinamiento a mediados de marzo, ¿qué es lo que estábamos empezando? Estábamos empezando la temporada de colegios y se interrumpió, ¿sí? Se interrumpió, se tuvo que interrumpir, no solamente en el sentido de que no había las clases presenciales, sino de que, ¿qué es lo que sucedía? Aquellos que vendían uniformes no los pudieron vender, porque en el momento que se reactivó la educación bajo la modalidad no presencial, ya el alumno no requería del uniforme, entonces, ¿qué hizo ese pequeño emprendedor, ese pequeño negocio o mediano también, ¿no? Que tenía preparada toda su campaña para atender la campaña escolar o cuadernos, en fin, en general, todo lo que se requiriese, ¿no? Para el tema educativo. Esos inventarios al final se ven afectados. O también, otro ejemplo, estábamos, en marzo ya era un mes de inicio de la campaña del Día de la Madre, ¿sí? Era, era inicio de la campaña del Día de la Madre, porque la campaña del Día de la Madre no empieza en el mismo mes de mayo, no empieza una semana antes, empieza con meses de anticipación, todas las campañas empiezan con meses de anticipación, algunas más, algunas menos. Entonces, también aquellas empresas que ya habían iniciado sus campañas y que ya habían adquirido los inventarios requeridos, también se han visto afectadas, ¿no? Entonces, esta situación originó una afectación en la rotación de los inventarios. Los inventarios se quedaron inmovilizados, estancados, salvo algunos que tuvieron una rotación muy rápida, ¿no? El caso curioso del papel higiénico o alimentos de consumo masivo, esas cosas sí, definitivamente por un tema de subsistencia tenía que darse, pero otros bienes definitivamente se veían estancados y se pueden ver expuestos a qué? A un tema de deterioro, a un tema de afectación por obsolescencia, porque si hablamos de tecnología, la tecnología avanza tan rápido que pierde valor si es que no se llegan a vender, o el tema de la moda, si hablábamos de ropa y no había quien comprara, esas prendas de vestir pierden su valor porque lamentablemente la moda es lo que marcan las campañas para poder realizar los inventarios, ¿no? Entonces, en esos casos también había que realizar estimaciones contables que permitan determinar el valor neto realizable en los inventarios, lo cual en esta coyuntura podía llevarlos a rebajar el valor de estos a su valor neto realizable, que es lo que ha sucedido en muchos negocios, ¿sí? Ha tenido que reconocerse las pérdidas producto de reconocer los inventarios al valor neto realizable porque definitivamente pues el precio que se estaban vendiendo ya no estaba muy por debajo del costo de estos productos. y otro de los casos en que las organizaciones no estén en su capacidad normal de producción deben reconocer ciertos costos como gastos del periodo en el que se incurren como la depreciación que mencioné hace unos minutos, ¿no? Porque, a ver, si es que yo estoy expuesto a una medida de confinamiento y no puedo vender, no fabrico, hablando de una empresa que se dedica a manufactura, a fabricar productos, tengo maquinarias pero esas maquinarias no producen, ¿sí? Pero hay una depreciación hay una depreciación contable de todas maneras, ¿no es cierto? Entonces, ahí habría que analizar a ver si es que habría alguna forma de interrumpir la depreciación de acuerdo a lo que establezcan las normas contables, no las tributarias. Pero adicionalmente a ello, estas maquinarias a pesar de que no estaban funcionando tenían que tener un mantenimiento preventivo para evitar de que se se malogren. ¿Sí? Una aeronave, por ejemplo, ¿no? O una máquina para fabricar prendas de vestir, lo que sea, son bienes que requieren, aún cuando están sin uso, tienen que darles un determinado mantenimiento. Entonces, todos estos costos o gastos llegan a afectar el rendimiento de las empresas. Otro aspecto que ha sido muy importante también con esta crisis y que lo sigue siendo, el tema de contingencias y gastos no previstos. Entonces, es importante identificar y diferenciar correctamente los gastos y pérdidas que se generan como consecuencia de la crisis sanitaria o de cualquier otro tipo de crisis, ojo, o una crisis financiera. En este caso, específicamente de la crisis sanitaria, de tal forma que estos se presenten en forma separada en los estados financieros y en la memoria anual que presenta la empresa, ¿no? Revelando toda la información adicional requerida para el mejor entendimiento de los usuarios. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió? Vino el tema de reducción de horas, el tema de suspensión perfecta, o el cese de personal, o liquidación de personal que implicaba un pago no planificado por parte de la empresa, o los gastos para implementar el plan de prevención y control de la pandemia. Yo siempre menciono acá el caso de un banco. Una entidad financiera tiene agencias, no solamente Libra, las tiene en todo el país. Hablando de un banco de cobertura nacional. Entonces, tiene agencias en todo el país. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los bancos? Primero, adecuar sus oficinas, las oficinas de atención al público de tal forma que entre el cajero que atiende al público y el público hubiesen láminas de protección, algún tipo de micrófono que permitiese escuchar, el tema de al ingresar al banco un control, no solamente el de vigilancia, sino un control de una persona que te tomara la temperatura, que tuvieras el alcohol, la desinfección ahí a la mano. eso para una agencia, imagínense para todas las agencias a nivel nacional. O sea, el gasto que ello implica y que no es un gasto común, que es un gasto que debe estar revelado en forma separada para poder hacer un análisis financiero adecuado. Porque si yo dentro de los gastos operativos, digamos, dentro de los gastos de administración, agarro en el estado de resultados, agrupo todos esos gastos, los confundo dentro de lo que es gastos administrativos sin diferenciarlo, el análisis financiero no va a poder ser tan exacto. Entonces, hay que diferenciarlo o por lo menos en las notas revelar esa información para que el usuario pueda tener una idea bien clara de la magnitud de lo que han sido estos gastos independientemente de los gastos operativos normales que tiene la empresa. Otro es lo, como ejemplo, es los gastos financieros. Dos tipos de gastos financieros. Aquellos gastos financieros adicionales que ha tenido que incurrir la empresa porque, como en el caso peruano, a partir de mediados de marzo entramos en confinamiento y no generaban ingresos, no había cobranzas, pero igual tenía deudas. Por ejemplo, digamos, una empresa que tuviera una tienda en un centro comercial, igual tenía que pagar el arrendamiento. O de repente una empresa que había obtenido un préstamo para adquirir una máquina o para capital de trabajo. Igual tenía que pagarlo y si no tenía el efectivo entraba en una situación de mora o refinanciamiento y lógicamente tenía gastos financieros adicionales. O, en el otro caso, aquellas empresas que tuvieron que recurrir a nuevos préstamos para poder subsistir en estos periodos de confinamiento, que tiene un costo financiero adicional. Otro, los gastos para implementar el teletrabajo, el registro adecuado de los subsidios, hay también un tema, porque eso afecta la presentación de los estados financieros. El gobierno emitió un decreto de urgencia mediante el cual se otorgó un subsidio para la planilla a las empresas. Y en función de determinados criterios, las empresas recibían un subsidio, o sea, un apoyo del gobierno para efecto de contribuir con, creo que era 30 o 35% de la planilla hasta determinados montos, para poder pagar a los trabajadores en vista que las empresas no tenían ingresos. Esto es un, no es un préstamo, ¿no? Algunos creen que es un préstamo, no un subsidio, es un apoyo, es una ayuda que da el gobierno a estas empresas y hay que reflejarlo en forma adecuada en la contabilidad, sobre todo en el estado de resultados, para que no distorsione el análisis financiero. Otro aspecto que también ha tenido un gran impacto y que ha llevado a que el órgano emisor de las NIF, el JASBI, decidiera emitir una enmienda, es que muchas empresas tenían contratos de arrendamiento financiero. Muchas empresas, recién habíamos tenido la implementación en el 2019 de la NIF 16, vuelvo al ejemplo de los centros comerciales, las tiendas que estaban en los centros comerciales tenían contratos, que tenían contratos ya celebrados con el arrendador, pero no podían pagarlos. El centro comercial, los centros comerciales estaban cerrados, las tiendas estaban cerradas, muchos de estos negocios dentro de los centros comerciales al final cerraron, hay otros que son los grandes negocios que se mantienen, pero no podían pagar los arrendamientos mensuales. Entonces, eso llevó a un tema de negociaciones, lo cual originó que el JASBI emitiera una enmienda a la NIF 16, a la NIF 16 que estaba vigente desde junio, sí, desde junio del año 2020. Entonces, veamos también, antes de entrar a información propiamente financiera para ver algunos impactos dentro del análisis. Viene, por ejemplo, el caso de lo que origina toda esta situación, de no tener ingresos, de estar con las actividades suspendidas, de no poder realizar ingresos, generar ingresos y no poder realizar cobranzas, pero sin embargo tenemos que hacer pagos. En el caso del Yokey Plaza, del centro comercial, Moody's, que es una clasificadora de riesgo, bajó la calificación, bajó la calificación crediticia del Yokey Plaza de AA, ¿no? La bajó, mejor dicho, desde AA positivo a AA negativo. Son unas clasificaciones que les otorgan a las empresas, por ejemplo, en este caso, porque tiene emisión de bonos, ¿sí? Entonces, claro, cuando hay temas de riesgo, situaciones de que no pueden generar ingresos, su clasificación tiende a verse afectada, ¿no? Entonces, en este caso, la primera, segunda y tercera emisión de bonos del Yokey Plaza son las que se vieron afectadas y la decisión fue tomada sobre la base de que se dio una disminución inesperada de los ingresos por rentas de la compañía. O sea, el Yokey Plaza no podía cobrarle a los arrendatarios, a las tiendas, no les podía cobrar los ingresos por alquileres porque estas estaban cerradas y no generaban ingresos por la medida de confinamiento. Entonces, cuando se toma esta medida, la estimación era de que cuando se levanten las acciones de confinamiento, la recuperación sería lenta y que algunos negocios no podrían volver a operar y en efecto ha sido así. No solamente en el caso de Yokey Plaza, en otros centros comerciales también. O sea, uno entra y se encuentra con que determinadas tiendas ya no existen o están cerradas o están siendo ocupadas por nuevos negocios. El caso de los CINES también muy crítico, igual, apoyo y asociados también igual con un tema de clasificador de riesgo, decidió modificar la calificación de A, A positivo a A negativo, así como la perspectiva de estable a negativa, igual debido al cese de operaciones. Y claro, la perspectiva en el caso de los CINES, esto era una noticia a mayo del 2020, era la preocupación justamente de qué es lo que iba a suceder luego que se reinicien las actividades y hoy en día en nuestro país pues los CINES no están funcionando. O sea, ¿qué negocio puede subsistir dos meses, tres meses sin generar ingresos? ¿Qué negocio puede subsistir más de un año sin generar ingresos? Y sin embargo, tienen que pagar remuneraciones, si los locales no son propios, tienen que calcular el arrendamiento y otra serie de gastos que de todas maneras por más que no están en operación son inevitables, ¿no? Y esto, ojo, ¿por qué menciono estos casos? Porque tiene un impacto en la información financiera, tiene un impacto que se ve reflejado en los reportes financieros y cuando hagamos el análisis financiero ahí vamos a notar justamente el cambio en algunos indicadores, vamos a observar el deterioro de algunos activos, vamos a afectar, vamos a observar cómo se puede haber afectado la solvencia, cómo se puede haber afectado el nivel de liquidez de la empresa o la misma rentabilidad, es todo lo que va a aparecer como consecuencias en la información financiera. Saliendo del caso peruano, tenemos también por ejemplo el grupo Aeroméxico, Aerolíneas, igual, recortó la calificación que tenía de B2 a CA1, igual por la disminución pronunciada en el tráfico de pasajeros y por la recuperación lenta que se preveía para el tema de las aerolíneas, ¿no? Mira, mencionan que la demanda de pasajeros recién en el 2023 alcanzaría los niveles del 2019, ahorita todavía estamos en el 2021, o sea, dos años más para recuperar los niveles que había en el 2019. Hoy en día si ustedes ingresan a buscar, háganlo simplemente por curiosidad, busquen cuánto cuesta un pasaje para viajar a Europa y se van a dar con la sorpresa que puede estar en la tercera o cuarta parte de lo que costó, lo que costaba antes de la pandemia. O sin ir muy lejos los pasajes locales, nacionales, ¿no? ¿Sí? Increíble de poder encontrar un pasaje para irse a alguna provincia del interior del país que te pueda costar 15 dólares o 20 dólares porque esa es la gran caída, la gran afectación. Entonces, todas estas situaciones han originado que muchas empresas entren en un tema de insolvencia o que se encuentren expuestas a un riesgo de quiebra o de continuidad del negocio. Entonces, hasta ahora, hasta hoy en día, muchas empresas están ingresando a una situación de insolvencia y se vilumbra la posibilidad de que ingresen a participar en procesos concursales, que es un proceso concursal. Es similar a lo que mencioné en el capítulo 11 de la ley de bancarrota en Estados Unidos. No genero ingresos, bueno, ya se levantaron las medidas de confinamiento, ya se están generando ingresos, pero igual, ¿no? La empresa se ha visto afectada y ahorcada por el tema de los pagos sin generar ingresos y tiene que cubrirlos, entonces el proveedor va a exigir que le paguen, pero no es posible, ¿no? Porque no tiene los ingresos suficientes. Entonces, en esos casos justamente aparece otras medidas que ya existían, pero unas diferentes. Por ejemplo, en el caso peruano, un denominado proceso, procedimiento acelerado de refinanciación concursal, o en el caso de España también, que se dieron medidas similares para evitar que las empresas puedan ser agobiadas por los proveedores y tengan que declararse en quiebra. O sea, estas medidas no son para que no se pague, sino que darle un alivio a las empresas para que presenten un plan de reestructuración. O sea, cómo es que van a reinsertarse y recuperarse en el tema comercial y cómo van a cumplir con el pago de las obligaciones contraídas. No es para ser liquidadas necesariamente, salvo situación extrema en que no se puedan ya recuperar. Seis preguntas las vamos a dejar para el final. Entremos ya, digamos, a un tema propiamente de la parte del análisis financiero con toda esa contextualización que es necesaria para entender qué es lo que ha pasado en la empresa y qué es lo que ha pasado en la empresa, cómo se ve reflejada en los reportes financieros, en los estados financieros. En cualquier época de crisis, financiera, sanitaria, como la que estamos viviendo, la liquidez, el efectivo, es esencial, es primordial para poder continuar sus operaciones. si una empresa como en esta coyuntura en marzo del 2020 no podía realizar operaciones, en abril no podía realizar operaciones, lógicamente no iba a tener cobranzas. Al no tener cobranzas, no tiene el efectivo o la liquidez necesaria para cumplir con el pago de obligaciones o pagarle a los trabajadores o comprar nuevos inventarios. Entonces, en cualquier época de crisis la liquidez es esencial, es vital contar con liquidez. Entonces, veamos el caso de Avianca, que es información general, veamos qué pasó con Avianca. miren, la información al 31 de diciembre del 2019 y al 31 de marzo del 2020. A nivel global, un resumen del estado de situación financiera. ¿Qué es lo que pasó con los activos? El total de activos, esto está en miles de dólares, los activos de Avianca disminuyeron entre diciembre a marzo de 7.273 millones a 7.005 millones. Pero miren la composición. ¿Qué es lo que realmente disminuyó más? El activo corriente disminuyó de 1.711 a 1.053. El activo no corriente más bien aumentó de 5.562 a 5.951. O sea, el activo no corriente es lo que se vio afectado tremendamente. ¿Y qué pasó con el pasivo? El pasivo disminuyó de 7.268 millones a 7.137 millones. Pero dentro de la composición observamos que el pasivo corriente no disminuyó, más bien aumentó. Pasó de 2.732 a 4.689. Y el no corriente sí disminuyó de 4.536 a 2.448 millones. El patrimonio que a diciembre de 2019 era de 5.167, o sea, de 5 millones de dólares, pasó al 31 de marzo a ser negativo. 132 millones de patrimonio negativo. Lo primero que podemos observar acá, si el patrimonio es negativo, eso es un síntoma de lo que se denomina una insolvencia financiera. Es una insolvencia técnica. Ya mis activos no tienen el valor suficiente para cubrir las obligaciones. En este periodo tengo 7.005 millones, pero mis deudas son de 7.137. O sea, si yo liquidara mis activos y obtuviera el valor contable, tal como está acá en esta información, no me sería suficiente para cumplir con el pago de las obligaciones. Es un tema técnico, habría que valorizar y ver si en efecto es así, pero ya acá hay un tema de afectación. Entonces, si nosotros calculamos algunos indicadores, como el caso de la liquidez general o la razón de deuda, al 31 de diciembre del 2019, la liquidez general se ubicaba en 0.63, menos de 1. Pero era lo que necesitaba, o sea, la liquidez no tiene que ser necesariamente mayor que 1. En la teoría dice que un buen nivel de liquidez es cuando los activos corrientes son superiores a los pasivos corrientes. Eso es teoría, porque hay negocios que no necesitan tener un ratio de liquidez general mayor a la unidad. Las políticas que manejan, el capital de trabajo que mantiene, puede llevarlas a un incado como este. Pero bueno, ¿qué pasó a marzo del 2020? El ratio de liquidez general se vio disminuido a la tercera parte, de 0.63 a 0.22. Una caída tremenda, ¿no? Y una caída tremenda, ¿por qué? Por un lado, por la caída de los activos corrientes y por otro, por el gran incremento de los pasivos corrientes. Y en la razón de deuda, el nivel de endeudamiento que estaba en 99.93%, que es muy alto, ¿sí? Es muy alto, es una empresa muy endeudada y ya les había comentado que había pasado por un proceso de reestructuración financiera. Bueno, la razón de deuda pasó a superar el 100%, lo cual ya es un tema de insolvencia técnica, ¿no? Entonces, estos son algunos de los síntomas preliminares, previos, que se dan producto de esta situación, de esta crisis. Lógicamente, acá nosotros podemos observar, cae el activo corriente, ¿eh? Cae tremendamente. Aumenta el pasivo corriente, claro, porque no puede pagar las deudas, ¿eh? Entonces, hay un tema en el estado de resultados, analizando los mismos periodos, que vemos que los ingresos han caído, de, comparando periodos, ¿no? Ya no con diciembre, sino 31 de marzo del 2019 contra 31 de marzo del 2020. El primer trimestre del 2019 obtuvo 1.150 millones, en el 2020 solamente 948 millones. Y eso que recién empezaba la crisis acá, ¿no? O sea, que el segundo trimestre se ve más afectado. Luego, la utilidad de operación disminuye de 18 millones a 3 millones. Y lo que observamos al final, la utilidad operdianeta, la pérdida del año 2019 del primer trimestre era de 67 millones, y en el 2020, al 31 de marzo, pasa a 121 millones. Casi, casi el doble, ¿no? ¿Qué origina este aumento de la pérdida? Por un lado, la caída en la utilidad de operación, pero sobre todo, miren, el incremento de los gastos financieros. Los gastos financieros se incrementaron de 80 millones a 112 millones. Se incrementó en 32 millones. Casi un 40% aproximadamente de incremento respecto al primer trimestre del 2019. ¿Por qué? Porque no podían pagar las deudas. Por eso es que, si ustedes observan acá, el pasivo corriente se incrementa, ¿sí? Se incrementa porque no pueden pagar las obligaciones y, lógicamente, eso tiene un reflejo en mayores gastos financieros. Ese es, digamos, un tema del que va enlazado, va amarrado, ¿no? No tengo disminuidos los ingresos, voy a tener problemas con las cobranzas, voy a tener, a su vez, si tengo problemas con las cobranzas, no voy a tener la liquidez suficiente, voy a tener problemas con pagar a los proveedores o a las entidades financieras, esto va a originar un costo financiero, el costo financiero me va a originar una pérdida y se entra en todo ese, ese engranaje. Veamos otro caso, el de International Airlines Group, esto agrupa a la compañía, es un grupo de compañías aéreas de Europa, este, Iberia, principalmente Iberia y otras tres o cuatro aerolíneas más que se fusionaron, pero principalmente la imagen acá es Iberia, la aerolínea española. Entonces, miren, igual si hacemos una comparación del primer trimestre de cada año, 2019 y 2020, los ingresos caen, miren, 14.5%, de 4.623 está en millones de euros a 3.953. La pérdida antes de partidas excepcionales pasa más bien de una utilidad que tenía, que tuvo en el 2019, más bien en el 2020 tiene una pérdida de 535 millones. Y luego aparece el término de partidas excepcionales, miren, que no había en el 2019 porque no había pandemia, pero en el 2020, en el 2020, en el primer trimestre del 2020, las partidas excepcionales son 1.325, 1.325 millones de euros. Miren cómo genera una pérdida después de estas partidas, ¿no? ¿Producto de qué? ¿Sí? Esas partidas excepcionales tienen el hecho de los costos financieros de lo que no se ha podido pagar, el tema del mantenimiento de las aeronaves, acuérdense que España tuvo este tema de la pandemia desde febrero ya con medidas de cuarentena, de confinamiento y cuando se empezaron a cerrar las fronteras y los suspendieron los vuelos. Entonces, al no volar las aeronaves, de todas maneras, había un tema de mantenimiento, ¿sí? el combustible que ya estaba contratado y que se quedó inmovilizado a pesar de que no se utilizaba, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay una serie de gastos elevadísimos que al final miren cómo afecta el resultado, ¿no? Del 2019 para una aerolínea muy reconocida, con buena situación financiera, económica, a diferencia de Avianca, de haber tenido en el 2019, perdón, de haber tenido en el 2019 en el primer trimestre, una ganancia de 635 millones de euros a 535 de pérdida, ¿no? Es impactos significativos. Entremos a nivel local, ¿sí? Entremos a nivel local y acá sí voy a pedir a algunos que a ver si desean participar, de hecho, que deben conocer Enel, ¿no? Es una de las principales empresas de distribución de energía eléctrica en Lima, Enel y Luz del Sur. Entonces, en el caso de Enel, que era antes Edelnor, si vemos el estado de resultados del primer trimestre del año pasado, miren, miren lo que observamos, que los ingresos disminuyeron de 816 millones de soles a 800 millones. El costo de ventas, no, o sea, aumentó más bien. Entonces, la ganancia bruta se redujo de 225 a 185 millones. Los gastos de venta y distribución tuvieron un ligero incremento, los de administración también, otros ingresos, otros gastos, ¿no? Los gastos financieros casi se mantuvieron, pero la empresa pasó de tener una ganancia en el primer trimestre de 2019 de 113 millones a 71 millones. una disminución una disminución de aproximadamente el 35, no, el 45% aproximadamente de caída en la utilidad neta en comparación de trimestres similares, ¿no? Primer trimestre de 2019 a primer trimestre de 2020. Esa es en la parte de resultados. ¿Y qué pasó con los flujos de efectivo en ese mismo trimestre? Miren, a modo de resumen, el estado de flujo efectivo, pero sin entrar al detalle de qué cosa hay en cada actividad, solamente de resúmenes de actividades. Por ejemplo, en actividades de operación, en el primer trimestre del 2019 tuvo flujos netos de operación de 136 millones. En el primer trimestre del 2020 los flujos fueron negativos de operación, 23 millones negativos. ¿Por qué? Porque la empresa no generó las suficientes cobranzas para cubrir los pagos. Muchas personas no tenían, ya estaba ya la medida de confinamiento, y ojo, medida de confinamiento no de todo el mes de marzo, porque en nuestro caso enero y febrero no hubo problema y marzo la crisis nos empieza a afectar recién a partir de mediados aproximadamente. Pero muchas empresas y personas, principalmente personas, no podían pagar los servicios, por lo tanto, no tenían cobranzas, pero sí tenían que hacer pagos. Entonces, miren esa caída en comparación de los flujos de operación. En el caso de los flujos de inversión han sido casi similares, según las notas a los estados financieros, es porque la empresa ya tenía comprometido planes de inversión que ya estaban con el financiamiento vinculado, o sea, que no había problema, ¿sí? Ya el financiamiento ya había sido contraído, ya estaba contratado, así que las inversiones ya estaban comprometidas. Pero miren lo que pasa con las actividades de financiamiento. Pasan de 43 millones a 130 millones. ¿No? Desde el 2019, primer trimestre, al primer trimestre de 2020, prácticamente se triplica. ¿Por qué? Porque hay que cubrir los flujos de las otras actividades que normalmente en el 2019 se cubrieron con los flujos de operación, pero ahora ya no son suficientes. Entonces, se ha tenido que recurrir a mayores actividades de financiamiento. Eso es en relación al primer trimestre del 2020. Miren, al segundo trimestre, o sea, primer semestre, pero digamos al segundo trimestre del 2020, de enero a junio. De enero a junio del 2019, la empresa obtuvo por operación 314 millones netos, ¿no? O sea, las cobranzas menos los pagos de operación, 314 millones. Pero miren lo que pasó en enero, de enero a junio. Claro, a diferencia del caso anterior que veíamos que eran solamente 26 millones, acá, ¿no? 23 millones negativo. Ahora son 366 millones. ¿Por qué? Porque lógicamente acá sí agarró todo el segundo trimestre. Ya no solamente la segunda quincena de marzo, sino abril, mayo, junio, meses críticos de confinamiento donde ya la gente no podía pagar y bueno, pues definitivamente miren lo que se origina, ¿no? Las actividades de inversión, si bien es menor, pero y repito, ya es un financiamiento ya programado, pero en actividades de financiamiento vemos que si bien en el primer trimestre de 2019 la empresa tuvo flujos negativos por financiamiento, o sea, más fue los pagos que los préstamos obtenidos, en el 2020, en el primer trimestre, en el primer trimestre los flujos de financiamiento han sido positivos en 367. los préstamos a que han tenido que acceder para poder cubrir los flujos de operación, ¿no? Es alguna forma de acceder a ellos. Entonces, si nos vamos al tema ya de indicadores, igual siguiendo con el caso de Enel, con los estados financieros que habíamos presentado inicialmente, miren lo que sucede, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2019, el ratio de liquidez general era de 0.56 y al 30 de junio se incrementa en 0.74. Entonces, uno podría decir, pero no tiene lógica. Si estamos viendo que la empresa se ve afectada, que no tiene cobranzas, que tiene que recurrir a préstamos, ¿cómo es que el ratio de liquidez aumenta? ¿Quién me dice qué? A ver, ¿quién desea, quién se anima a intervenir y me dice qué es lo que puede haber originado justamente esta situación? O de repente sí es lógico, no sé, si a diciembre tuvo 0.56, ¿cómo al 30 de junio en que no tiene cobranzas, en que tiene que recurrir a préstamos, ¿cómo el ratio de liquidez es mayor? ¿Qué se les ocurre que puede haber sucedido? ¿Alguien se anima a intervenir? Sí, buenas noches, profesores. Buenas noches, Ángel. Sí, la más probable que lo que haya ocurrido acá es que haya aumentado su liquidez a través de un financiamiento que haya recibido tal vez de una entidad bancaria o de repente a través de subsidios o en el peor de los casos a través de de bonos, como es una sociedad anima abierta sería a través de acciones, pero por la por la crisis que está atravesando en él, entonces yo considero que más habrá sido por por preso, porque también quien desearía invertir en una empresa porque está con una liquidez pues totalmente irrisoria, ¿no? muy demasiado mínimo, ¿no? Entonces creo que más ha sido a través de préstamos por entidades bancarias. Bien, gracias Anthony. El razonamiento tiene lógica, ¿sí? Claro, pero lo que sí, solamente una precisión, en épocas de crisis, más bien las empresas que que tienen algún tema de problemas financieros pueden ser más atractivas para inversionistas, son oportunidades para invertir cuando los valores han caído, porque van a invertir, ¿sí? Hay riesgo definitivamente, pero van a invertir con valores bajos, o sea, lo que van a desembolsar para una inversión va a ser menor y cuando esto se empiece a recuperar en el tiempo van a obtener ganancias, ¿no? Esa es una posibilidad, pero definitivamente lo que está inmerso ahí es el riesgo. Claro, de acuerdo a lo que menciona Anthony, es posible que haya sucedido eso. Entonces, en el análisis financiero nosotros tenemos que no solamente guiarnos en el ratio, en el indicador, porque el ratio del indicador marca simplemente una tendencia y bien como el nombre lo dice, indicador, ¿sí? No es concluyente, o sea, indica algo, ¿sí? Indica una tendencia, un posible resultado. Entonces, si nosotros nos vamos a analizar la información financiera y las notas, a modo general, lo que les puedo mostrar acá, porque no nos daría el tiempo para hacer un análisis completo, miren lo que pasó, a ver, ¿qué interviene en el ratio de liquidez? Los activos corrientes dividido entre pasivos corrientes. A ver, observemos qué pasó con los activos corrientes y pasivos corrientes a diciembre de 2019 y a junio de 2019. El activo corriente se incrementó en 362 millones y el pasivo corriente se incrementó en 271. Claro, o sea, más es lo que se incrementó el activo corriente que el pasivo corriente. Por eso, lógicamente, el resultado en esta operación es que se da un incremento, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero eso es el nivel numérico. Veamos dentro del activo corriente qué es lo que más lo que más ha representado de variación, porque es lo que parece que ha incidido más. Miren, las cuentas por cobrar comerciales a diciembre de 2019 eran de 206 millones, a junio de 709 millones. Se incrementó en 503 millones. Pero no se ha incrementado porque la empresa haya vendido más. Ojo, ¿no? Porque la empresa si retrocedemos. Acá está el estado de resultados. No está el de junio, pero ya en el de marzo observábamos que los ingresos están cayendo. ¿Sí? En el de junio también los ingresos habían caído. Entonces, no es que la empresa haya vendido más y por lo tanto tiene más cuentas por cobrar. ¿Qué es lo que pasó? Que las, ya lo habíamos visto en el estado de flujo efectivo, las personas no pagaban los servicios de luz, incluso algunos fueron refinanciados y por lo tanto las cuentas por cobrar aumentaron. El efectivo y equivalente efectivo disminuyó, pero principalmente lo que ha afectado este indicador numérico, este ratio, que aparenta tener un mayor nivel de liquidez, es el hecho de que la empresa a junio del 2020 tiene más cuentas por cobrar comerciales, pero la calidad de esas cuentas por cobrar comerciales ya no es la misma. Son cuentas que han vencido, que han sido refinanciadas, que han entrado en situación de mora. Entonces, al hacer el análisis del indicador, no necesariamente el que haya aumentado el ratio es bueno. No. Ha aumentado por un tema matemático numérico, ¿no? O sea, el tema de aumentan las cuentas por cobrar, pero esas cuentas por cobrar no son 100% de alta calidad, son cuentas que se han visto afectadas de algún modo, ¿no? Ese gran incremento de 503 millones es producto de la morosidad, la falta de capacidad de pago de los clientes o la refinanciación, porque el gobierno tuvo que sacar una norma permitiendo que las, que la, los servicios de electricidad y agua se pudiesen refinanciar justamente producto de la, de la pandemia, ¿sí? Producto de la crisis porque las personas no tenían cómo pagar, ¿ya? Entonces, nunca hay que guiarse solamente por el ratio, por el indicador, sino que hay, hay que ir más allá, ¿sí? Hay que hacer un análisis de la información, las notas, qué cosas es lo que encontramos para efecto de observar por qué un determinado ratio aumentó, disminuyó, y en general en toda la información financiera, ¿no? No solamente en, no solamente en ese, en ese tema, ¿no? Miren, ya pasando ese, ese, ese quiebre de, de junio del, del 2000, 2020, miren el estado de flujo de efectivo de Enel al 30 de septiembre, o sea, el tercer trimestre. Miren, los flujos de operación ya no son tan negativos, ¿no? Ahora son solamente de 169 millones y el financiamiento también ya es menor. El flujo neto, El flujo neto ya es menor y si nos vamos al 31 de diciembre, los flujos ya se volvieron positivos por operación. O sea, quiere decir que ya la empresa empezó después del, del segundo trimestre, ya sea el tercero, la empresa ya, empezó a poder cobrar, ¿no? Nuevamente las, la, los servicios, ya no tuvo necesidad de acceder a tantas fuentes de financiamiento y claro, ya porque gran parte de la economía se empezó a reactivar y, y en el tercer trimestre ya definitivamente el tema de, de todo este proceso iba, iba mejorando, ¿no? Pero sí, si nosotros hacemos este análisis transversal trimestre por trimestre, incluso lo complementamos con los indicadores para cada trimestre, vamos viendo cómo va evolucionando, cómo se va comportando, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tomar todos los, los, las variables, los elementos adicionales que nos ayuden a comprender, ¿sí? A comprender exactamente qué es lo que ha estado sucediendo, ¿sí? El tema de las medidas de confinamiento, el tema de la morosidad, la falta de ingresos por parte de la población para poder cumplir con el pago, en fin, todos esos, esos aspectos, ¿no? Miren, este es rápidamente el de Colombia, lo que es telefónica en Colombia, algo similar, ¿no? Pero acá solamente en esta parte para, para ver también, por ejemplo, los ingresos, los ingresos disminuyeron de 1.299 a 1.290, los costos y gastos de operación se incrementaron, a pesar de que los ingresos se habían disminuido, y la, el resultado disminuyó de 438 millones a 331, pero algo que resaltamos acá es los gastos financieros. Miren, los gastos financieros se incrementaron de 62 millones a 105 millones, con lo cual el resultado del periodo pasó de, en el 2000, en el primer trimestre del 2019 de haber sido una pérdida de 3.921 millones de pesos colombianos a 105.313 millones de pesos, millones de pesos colombianos, principalmente por el tema de los gastos financieros, principalmente por el tema de los gastos financieros, el tema de falta de posibilidad de cobranzas, porque miren, en el flujo de efectivo, en el 2019, en el primer trimestre, obtuvo 107.224 millones de cobranzas, flujos netos, y en el 2020, 14.426, ¿no? O sea, una caída tremenda. Lógicamente, los flujos netos de financiamiento son los que se incrementan, ¿no? Porque la empresa va a seguir funcionando, son empresas grandes que tienen acceso a fuentes de financiamiento, al igual que en Perú, en Colombia, también ha habido programas del gobierno para otorgar créditos a las empresas, en el caso peruano fue el reactiva, porque había que inyectar, ojo, había que inyectar liquidez. Ya no se trata de rentabilidad. En el 2020, las empresas ya no estaban preocupadas por la rentabilidad, porque ya la rentabilidad se había perdido en la mayoría de negocios, salvo en aquellos que siguieron operando. Por ejemplo, Alicor, Alicor siguió operando todo el año, todo el 2020, por el tipo de productos. Su rentabilidad disminuyó, pero no se volvió negativa. En otros negocios la rentabilidad fue negativa, porque no había ingresos y más eran los gastos. Pero, ¿qué era lo importante? En épocas de crisis y sobre todo en esta característica por la pandemia, lo importante es que las empresas mantengan niveles de liquidez para poder, en el momento que se reactivan las operaciones, poder insertarse nuevamente y poder seguir desarrollando sus actividades. la liquidez es lo primordial en época de crisis. Ya no es la rentabilidad. Miren el caso de Nessus Hoteles que maneja la marca de Casa Andina. Deben haber escuchado seguramente Hoteles Casa Andina que está en varios departamentos en nuestro país. Un sector muy golpeado también, ¿no? El tema de hospedaje, todo el tema turístico en general. Todo el tema turístico. Igual, miren lo que pasó con los flujos de efectivo por operación, los flujos netos. El primer semestre del 2019 tuvo 1.639 en miles de soles de flujos netos de operación y sin embargo en el 2020 en el mismo periodo del primer semestre 9.251 negativo, ¿no? Entonces, claro, ¿de dónde cubrió con los flujos de inicio del ejercicio? A diciembre del 2020 igual finaliza con flujos negativos de operación. No ha podido reactivarse, es un sector que no se ha podido reactivar, a pesar de que este negocio lo que hizo es empezar a cambiar los formatos por, en algunas ciudades, brindar el servicio de hospedaje ya no para turistas sino para residencias temporales, generalmente personas que tenían que hacer un tema de cuarentena o un tema de requerir algún espacio temporal para trabajar, ¿no? Entonces, ya para culminar vemos algunas apreciaciones finales. Producto de una crisis que en este caso se origina como sanitaria y se convierte también en financiera con características diferentes a las anteriores, se requiere una nueva planificación financiera sobre la base de un escenario desconocido. O sea, imagínense en abril del 2020 cuando pensamos que esto podía cambiar rápidamente, los presupuestos que se habían hecho para el 2020 quedaron sin ningún valor. Y nos enfrentábamos a algo desconocido, ¿no? Como en nuestro caso, digamos, en nuestro caso era bien bien marcado, ¿no? Salía el presidente 15 días de cuarentena, finalizaba, estaba por finalizar los 15 días y nos mandaban 15 días más, 15 días más y nos tuvieron pues más de 3 meses porque es lo que ameritaba, ¿no? No estoy cuestionando eso, sino simplemente el tema de ese escenario desconocido en que no se dijo de frente, 3 meses de cuarentena, no, no, 15 días, 15 días, entonces, ¿cómo podía la empresa realizar una planificación entre ese nivel de incertidumbre, de no saber qué venía? El escenario era complejo, pues, podías estar pensando que se iba a permitir reactivarse las operaciones, pero no, no sucedía, ¿no? Entonces, todos los presupuestos que se habían elaborado para el año 2020 realmente perdieron valor cuando empezó la pandemia. Todas las metas y objetivos de mediano y largo plazo debían ser revisados y replanteados. Definitivamente, ya lo que habíamos planificado, como el ejemplo que les mencioné del sector aeronáutico, ¿no? El tema de crecimiento del sector aeronáutico implica un retroceso, o sea, para recuperar los niveles del 2019, dice que hay que esperar hasta el 2023. Entonces, hay que replantear las metas, hay que replantear los objetivos, nuevos esquemas, nuevas modalidades, otra forma de hacer los negocios. La pandemia no acaba con la vacuna, la pandemia va a durar todavía algunos años, ¿sí? Se estima que dure unos cuatro o cinco años. No en las mismas medidas características en las que estamos ahorita o las que estuvimos en el 2020, pero va a estar ahí. Entonces, esto implica una forma distinta de hacer negocios. Los especialistas coinciden en que la principal recomendación en estos contextos debe ser una estrategia centrada en el flujo de caja, ¿sí? Lo cual puede permitir a la empresa que pueda enfrentar los impactos en el corto plazo. Liquidez, ¿no? Como decía, la liquidez es lo fundamental, lo flujo de caja de cómo atender estas coyunturas de interrupción de operaciones. Si se nos viene una tercera ola como se está anunciando para agosto o septiembre, ojo, si se viene una tercera ola, se viene una nueva medida de cuarentena de confinamiento, como la que tuvimos en febrero en la segunda ola. 30 días nuevamente de confinamiento de interrupción. Las empresas tienen que estar preparadas para ello, tienen que preparar y enfrentar un flujo de caja que les permita subsistir y superar esos momentos impredecibles, ¿no? No se sabe qué es lo que va a pasar, son supuestos. Entonces, por eso que en esa época de crisis, cualquier tipo de crisis, no solamente la sanitaria, las empresas replantean sus estrategias para poder subsistir o para no perder su cuota de mercado. Entonces, en este sentido, dependiendo de la gravedad y del impacto de la crisis en sus operaciones, muchas veces las empresas sacrifican su rentabilidad para poder asegurar la liquidez y continuar con sus operaciones, ¿no? O sea, ya no es tanto la rentabilidad no es tanto el tener una ganancia, sino el de tener la liquidez, el efectivo para poder seguir manteniéndose al ras hasta que llega el momento en que esto se reactiva y nuevamente empieza poco a poco a crecer, ¿no? Una crisis no dura para toda la vida. Ya hemos pasado, no lo hemos visto, lo conocemos por la historia, en muchas situaciones de crisis de tipo financiera en que las empresas y los países han logrado superarlas en corto plazo, en poco plazo, en pocos años o en varios años, pero se han superado. Son cíclicas, las crisis son cíclicas. La diferencia es que esta es una crisis que tiene un matiz diferente, ¿no? La parte sanitaria, así que la hace más compleja. Ahí les dejo, bueno, luego voy a alcanzar el material, algunos contactos y bueno, les agradezco por, no solamente por la oportunidad y por la atención y quedo a disposición de si es que hay algunas preguntas, algunas consultas, algo que no haya quedado claro o algo que quisiesen que explique. A ver, chicos, muy buenas noches, de repente tienen alguna pregunta que hacer al doctor Oscar Díaz de Serra con toda honestidad y sinceridad, chicos. A ver, Virto, adelante, Virto. Buenas noches, mi Nancy, buenas noches, profesor Oscar. Agradecer por la pregunta en todo caso del día de hoy, muy interesante. Más que todo, lo que nos habló fue de la coyuntura vivida por la pandemia, ¿no? Ante una política de incertidumbre que estamos pasando hoy en día, ¿cuál sería lo recomendable para las empresas de acuerdo a las expectativas o especulaciones que se hablan de un candidato o de otro, ¿no? Ah, te refieres a la coyuntura política. Sí, correcto. Claro, el escenario se vuelve más complejo, ¿no? ¿Sí? Y ya los indicios de incertidumbre y de expectativa por parte de los actores económicos ya se han visto reflejados desde los resultados de la primera vuelta, ¿sí? Hay un tema de especulación que es típico, ojo, no es solamente por los dos candidatos que se han presentado, esto ya se ha dado en décadas anteriores, yo recuerdo mucho en algún tipo de gobierno que miren que no con ese tipo de radicalidad, pero el gobierno aprista también en su primer gobierno, ¿no? Igual también con situaciones en donde se dispara el tipo de cambio ante la posibilidad de que salga determinado candidato, ya sucedió en el 2011, entonces, estas situaciones, ¿qué es lo que genera? Incremento en el tipo de cambio, un incremento más por un tema de especulación, de qué es lo que pasa, fuga de capitales, ¿no? Ahorita están pensando, no, que los capitales se van a ir después de, antes de que, si es que sale elegido determinado candidato, antes de que asuma. Los capitales ya salieron, ¿sí? Los grandes capitales ya salieron, no van a esperar, no van a correr el riesgo, ¿sí? Los, los que más nos vemos afectados somos la clase media, la clase baja en términos económicos, ¿no? Somos los que más estamos expuestos, pero centrarnos en el tema de empresa, que es donde va tu pregunta, ¿sí? El tema de la situación económica y financiera de las empresas sí se ve afectada, se ve impactada en determinados sectores, ¿sí? Y eso va a estar en función al tema, repito lo mismo, de que se dé la especulación. Por ejemplo, ¿no? El sector construcción, que es uno de los sectores que mueve la reactivación, ya lo hizo, ojo, en el 2020, es uno de los primeros sectores que se empieza a reactivar fuertemente para, una vez que se levantan las medidas de confinamiento, ¿sí? Ya está contraído. ¿Sí? O sea, los grandes proyectos de inversión o de construcción de viviendas, salvo los que están ya iniciados, se ven interrumpidos. O sea, nadie viene a invertir en un país en donde no esté, ¿cómo se ve? En donde no te asegura un tema de estabilidad o respeto al aspecto jurídico. Acá no, no es que critique o apoye a ningún candidato, no me gusta, digamos, en un tema académico incorporar los temas de política, pero sí que quede claro que eso es lo que se da, digamos, en el mercado. Al final, si hablamos del candidato, diré que si lo conmemes, ¿no? De Pelu Libre, el programa así lo manifiesta, ¿no es cierto? ¿Sí? No es que estemos creando determinadas situaciones. Entonces, el inversionista, al ver qué es lo que propone un determinado candidato en su plan de gobierno, lo que hace es tratar de resguardar su inversión. Si en el otro lado le plantean, digamos, una libertad de mercado, un tema de protección a la inversión privada, un respeto a la normatividad, si no se habla de expropiaciones, lógicamente el tema de la estabilidad económica es distinto, ¿no? Esto es de especulaciones, ojo, ¿sí? Es especulaciones. Al final, lo que va a marcar después de la asunción del candidato que salga ya no, digamos, elegido, sino proclamado, ¿no? Que ya debería estar, al final, digamos, es las medidas que empiece a implementar, que esperemos que sean, digamos, en favor no de mantener el modelo, sino de que no se afecte la economía, porque eso tiene definitivamente un gran impacto en la situación de las empresas, ¿sí? Repito, ¿no? O sea, hay sectores que se verían tremendamente afectados con tal o cual medida. Acá tampoco es que abramos las puertas y dejemos que sea lo que se quiera, no. Tiene que haber todo un esquema jurídico, un esquema legal, dentro de lo que establecen las leyes, la constitución, si se desea cambiar, tendrá que cambiarse por los canales normales, pero, repito, toda esa expectativa genera especulación en los mercados y una volatilidad. El tipo de cambio se ha estancado en un promedio por encima de 3.9, está fluctuando por ahí, ¿no? Casi entre 3.9 a 4 y no se va a estabilizar hasta que no haya, digamos, una medida clara. Si el tipo de cambio está en ese valor, definitivamente hay incremento en el valor de los insumos. O sea, los costos para las empresas se ven afectados, principalmente para las empresas que importan. Entonces, sus costos van a ser mayores, su rentabilidad va a ser menor. En el caso de nosotros que somos, digamos, los consumidores finales, podemos de repente en algún momento vernos afectados. No hay poder adquisitivo, más la crisis sanitaria, esto llega también a veces a afectar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, en función, ya resumiendo en función a tu pregunta, que el tema político tiene un gran impacto en la actividad empresarial, ¿no? Genera este tipo de incertidumbre y volatilidad muy marcado por la especulación. Esperemos que esto se estabilice y que no haya una afectación a la actividad empresarial, a la actividad empresarial que realiza sus operaciones de una forma sana, honesta y que contribuye con el crecimiento de los países, ¿no? Muchas gracias, profesor. De nada, muchas gracias, profesor. Me parece que Aguilar Polo también tiene una pregunta que hacer al doctor Oscar Díaz. Adelante, Luis Aguilar. Buenas noches, estimado Oscar. Buenas noches, Luis. Sí, muy buena su exposición. Yo quería hacer una acotación referente a que, por ejemplo, las MIPES no cuentan, no necesitan tener un capital enorme para poder plantear un negocio, ¿no? Un proyecto. ¿Cómo es posible que ahora que para tener ciertos negocios se implementen también medidas de seguridad, bioseguridad, ¿cómo esto afecta al capital que ellos pensaban invertir en este tipo de negocios, ¿no? Que es un negocio que no requiere mucho dinero, como lo mencionó, pero ahora puede verse truncado, ¿no? ¿Cómo afecta? Porque recordemos que el Perú vive prácticamente del IGB, ¿no? Es el impuesto que mayor se recauda en el Perú, ¿no? Quería saber cómo eso viene afectando a estos pequeños empresarios. ¿Tu pregunta es en torno a qué? ¿A la coyuntura de la crisis sanitaria? Sí, 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 señor. Ya, sí. Es un sector definitivamente muy afectado. A ver, el tema de una MIPES, de una PYME, una micro, pequeña empresa, es importante destacar que en algunos países como los que están ubicados en Asia, ¿sí? Han generado un tema de crecimiento muy importante las economías. Hay empresas muy conocidas hoy en día que se crearon como una como una MIPES y después se convirtieron en grandes transnacionales con el paso de los años, ¿no? Otra cultura, otra economía, pero definitivamente hay de ese tipo de situaciones. Entonces, en nuestro caso, uno de los factores negativos es la informalidad. Lamentablemente, en nuestro país, a ver, el porcentaje de micro, pequeña empresa está en alrededor del 98%, más o menos, micro, pequeña empresa, sin contar la mediana y grande. Es un porcentaje pequeñísimo. Escuchaba el día de ayer que más o menos de este tipo de unidades empresariales, cerca del 70% desarrollan una actividad informal. Es elevadísimo. O sea, un 70% de informalidad. Entonces, cuando tú me mencionas el tema del IGB, claro, eso es un tema que está fuera del mercado, está fuera de la recaudación tributaria, está fuera del tema incluso hasta de bancarización. Claro, pero es parte, no digo que esté bien, pero es parte justamente de una realidad económica que no ha cubierto, digamos, a todos, un modelo que, digamos, ha beneficiado de repente a determinados grupos, pero otros se han quedado inmersos en esa informalidad y actúan viviendo en lo que es el día a día. Cuando tú me dices no requieren de mucho capital, sí requieren de capital, lo que pasa es que en muchos casos, no todos, se han acostumbrado simplemente a tener el negocio del día a día, de lo que les genere un tema de subsistencia y no debería ser así. O sea, estas firmes no deberían ser, entiendo que sí, que así surge la necesidad, ¿no? Como un tema de subsistencia, pero debe ser con miras hacia un nivel de crecimiento que no sea solamente de subsistencia, sino de que le genere mayores beneficios. O sea, hay un tema ahí de cambio de cultura, un tema de varios aspectos, un tema de educación financiera, de un tema de capacitación, el tema de hacer el negocio, de varios aspectos, ¿no? Yo en algunos cursos menciono este tema de, claro, el microempresario, que es generalmente el caso de una pyme, es una empresa familiar dirigida por el padre de familia, entonces, muchas veces, por ejemplo, no contrata a un contador, pues, ¿para qué? No, el contador solamente es que se encargue de liquidar impuestos, porque yo sé a cuánto compro, sé a cuánto vendo, ¿sí? Claro, ¿y cuánto tiempo susciste esa empresa? Tienden a fracasar en el corto tiempo, porque dejan de lado muchos aspectos que son importantes, justamente en el tema del emprendimiento, del negocio, ¿sí? Entonces, más bien, miren, les comento, justo estuve en un evento virtual el día viernes, y me comentaban, era un tema sobre educación, pero me comentaban una experiencia en México, cuando empieza todo este tema de la digitalización en la parte de la administración tributaria, similar a lo que estamos pasando nosotros, ellos están más avanzados, tema de facturación electrónica, de libros electrónicos, esos proyectos van, como yo en México, van, en el caso peruano, a que la administración tributaria prácticamente te permita que se arme la contabilidad con todos estos temas, ¿sí? La contabilidad ya con el tema de la factura electrónica, de los libros electrónicos, ya no te vas a llevar contabilidad, pero el mensaje errado que comentaban ese día en el evento en México, de que la propaganda que se dio a través del gobierno era, ya no vas a necesitar de contabilidad, ya no vas a necesitar de la contabilidad, la administración te va a proporcionar todas las herramientas, los mecanismos, eso está mal, porque una cosa es la parte operativa y otra cosa es el soporte de ustedes, que van a ser futuros contadores públicos, de apoyar dentro de la empresa en el proceso de toma de decisiones, no solamente en cómo se procesan las operaciones, hoy día, este procesamiento de operaciones que en algún momento yo lo he hecho manual y ustedes lo han visto ya prácticamente con ingreso de datos al computador o que se jala de un sistema directamente, eso es, digamos, ya algo que el contador ya no hace, la labor del contador va más allá, cuando ustedes les mencionaban en el análisis financiero, ¿sí? El, ese es el tema, el tema del aporte del profesional, va mucho más allá del tema del análisis crítico, otro tipo de capacidades que tienen que desarrollar, yo no le diría a ustedes, por ejemplo, es parte de la formación, pero yo no le diría que tengan un empeño en cómo calcular un ratio, un indicador, tienen que saberlo, ojo, así como tienen que saber cómo se registra una transacción contable, a pesar de que ya no van a ser el asiento contable, tienen que conocerlo, es esencial, pero cuando ustedes empiecen a trabajar, o sea, todos esos datos, toda esa información sale de los sistemas, entonces, ¿cuál es la labor del contador? Un trabajo analítico, de interpretación, ¿sí? De contribuir con la gerencia justamente en el manejo de toda la información financiera, lo operativo, lo analítico, eso va quedando de lado, ¿no? Entonces, en este tema de las micro y pequeñas empresas, yo considero primero que debe haber un cambio de chip, pero ese cambio de chip es complejo, ¿va desde dónde? Desde la educación, de un tema de formación, entonces, no como una crítica negativa, pero lamentablemente es así, pero lamentablemente mucho del microempresario no tiene la formación, hay programas que se hacen a través de universidades, de gremios empresariales, para tratar de capacitar a los microempresarios en técnicas de cómo desarrollar el negocio, cómo administrarlo, cómo gestionar la parte financiera, la parte tributaria, por ejemplo, el financiamiento, hay financiamiento para micro y pequeña empresa con un costo bajo, pero a veces no se conoce, ¿sí? Y de repente el microempresario recurre a un préstamo, miren, porque lo he visto, agarrar y retirar en una tarjeta de crédito, como por ejemplo, digamos, se van a un banco, no voy a mencionar los nombres para que no parezca publicidad, pero un banco X de estos que funcionan en los grandes centros comerciales, que están amarrados con alguna marca específica y te dan un préstamo efectivo, un préstamo efectivo de 10.000 soles en donde te cobran una tasa de interés elevadísima y ese interés lógicamente va a carcomer las ganancias o las utilidades que va generando y el negocio no va a subsistir. Algunos sí, de repente, ¿no? Pero otros no. Cuando hay fuentes de financiamiento no son fáciles de acceder, definitivamente, porque se requiere la actividad formal, se requiere un tema de un historial crediticio, pero eso es lo que hay que construir, ¿no? Una cultura, una educación financiera, ¿no? De tal forma que haya una inclusión para que todo esto se vaya formalizando y vaya contribuyendo en el crecimiento y no solamente crecimiento económico sino desarrollo económico también, ¿no? ¿De acuerdo, Luis? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu pregunta. Bueno, sé que estamos un poquito con el tiempo. Doctor, ¿podríamos responder solo a una de las preguntas de los chicos? ¿Cómo no? Sí. Sí, ok, a ver, vamos con la pregunta de Anthony Tragodara. Anthony, adelante. Profesor, tengo una consulta. Bueno, como ya estamos cerca ya de saber quién es el, quién va a ser el nuevo presidente, entonces, según se dice de que el, bueno, por nombre, ¿no? Este, el candidato Pedro Castillo va a hacer cambios en la Constitución. Entonces, a mí me preocupa esto porque en una entrevista dijeron que el, el impuesto a la renta normalmente es 29,5, ¿no? Así como lo estipula en el artículo 55 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, esto dice va a sufrir un cambio y él lo piensa ascender a un 70%, pero esto estaría vulnerando el principio de confiscator, no confiscatoriedad que se tipifica en el artículo 74 de nuestra Constitución. Entonces, si él menciona que va a cambiar la Constitución, entonces también se estaría modificando el artículo 74 que justo engloba este principio. entonces, mi pregunta es, ¿no? Si él llegara a cambiar la Constitución, ¿podría darse el cambio de este principio que es importante de no confiscatoriedad? Porque de ser así, entonces, se podría subir la tasa del impuesto a la renta a un 70%, porque yo esto yo lo leí en un diario del comercio. él mismo le dijo de no, acá el peruano, el empresario, ofrece el 29,5% al Estado y el resto se queda con ellos. ¿Por qué no hacerlo al revés? Entonces, esta es mi pregunta, ¿no? Si llegara a cambiar la Constitución, ¿podría modificarse este artículo 74? Porque así yo lo veo y si lo cambiara, entonces, sí se estaría dando esa posibilidad de que ascienda el impuesto. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? Si eso podría, si cambia la Constitución, entonces, si es que esto es seguro de que pueda ocurrir la subida del impuesto a la renta de tercera categoría. Bien, Anthony. Si bien nos hemos salido del tema de la presentación, no quiero dejar de todas maneras de responder, pero todo cambio debe darse dentro de las vías normales, ¿sí? Si hay una mayoría que ha decidido por un determinado candidato, hay que respetar esa mayoría, ¿correcto? Hay que respetar, o sea, si hay necesidad de hacer cambios en la Constitución, que se haga por los canales legales, por los canales constitucionales, como debe hacerse. Si eso va a mejorar en el tema de que haya mayor igualdad, mayor desarrollo para los sectores que no se han visto beneficiados, en buena hora. Lo que sí tenemos que tener claro es primero de que acá a veces se magnifican algunas situaciones, se habla de un centralismo y de que todo se quede en Lima. No digo que no, ¿sí? Yo que he viajado contribuyendo en distintos, tengo 15 años viajando a universidades de todo el interior del país, desde Huancabelica, Chachapoya, Puno, o en la costa, por un tema de apoyar en el tema de nuestra carrera, ¿sí? O sea, yo he visto, digamos, cómo, por ejemplo, en recursos destinados a las universidades, cómo estos recursos no se han trabajado adecuadamente, cómo se han desperdiciado. Sabemos que los gobiernos regionales, las municipalidades, no ejecutan los presupuestos que tienen, ¿sí? O sea, se dan cuenta del beneficio que hubiera podido haber para las poblaciones, se dan cuenta cuántas personas hubieran dejado de morir si se hubieran construido hospitales o postas, centros de salud en todos los departamentos con los recursos que han habido, no de construir estadios o plazas de toros o parques que no tienen ningún sentido en poblaciones pequeñas, ¿sí? Claro, y todo el recurso que se va perdido por la corrupción, solamente por contextualizar eso. En segundo lugar, esto que se habla de las grandes empresas que no pagan impuestos, no es cierto, ¿sí? O sea, tampoco satanicemos a la empresa privada porque hay muchos buenos empresarios, hay gente muy honesta que ha hecho empresa en nuestro país, como lo hacen en todos sitios, y que genera puestos de trabajo. En esta pandemia hemos visto casos de gente, de empresarios que no han cerrado y que han preferido sacrificar las ganancias y las utilidades con el fin de... y no se han acogido a suspensión perfecta de labores para no perjudicar a sus trabajadores. Se han visto la forma de adaptarse, de adecuarse para el efecto de poder seguir operando de una u otra forma. Esto que se habla telefónica no paga impuestos. No, señores, o sea, es el tema de una controversia que se da producto de una interpretación de la norma tributaria que genera vacíos. Ojo, tenemos la CINI 23, una norma, una interpretación contable del IASBI a nivel internacional, porque esto sucede en todo el mundo. La empresa puede hacer una interpretación de la norma tributaria que considera que es correcta, pero la administración tributaria te dice que no. Y cuando la administración tributaria te dice que no, no te está diciendo que has cometido un fraude, que no has pagado impuestos, que no, que no es correcto en la forma en que tú has determinado y pagó el impuesto. Entonces, ¿tienes derecho a reclamar? Sí, tienes derecho a reclamar. Y si vayan en tu contra, tienes derecho a subir. ¿A dónde subes? Al tribunal fiscal. Y si el tribunal fiscal puede optar por darte la razón o no, o sea, dársela a la administración tributaria. Si se da a la administración tributaria, tú tienes derecho a seguir más arriba, ir al poder judicial. Y eso es lo que ha pasado con muchas de estas empresas. Y la CINIS 23, este tratamiento justamente de incertidumbre en la determinación del impuesto a la renta, es porque esa situación se da en los países, en distintos países, donde el marco tributario no es, digamos, tan claro, tan estructurado. ¿Correcto? Esto del cambio de la constitución y lo que tú mencionas de la modificación del impuesto, no está referido a un cambio total, ¿no?, del impuesto a la renta para todas las empresas. Acá habla de un tema de las transnacionales, muy al margen si lo compartimos o no, pero es un tema que, claro, puede originar un impacto negativo. Pero, miren, en el 2011, cuando asumió el presidente Humala, también venían mensajes similares, ¿no?, no tan radicales de repente, pero venían mensajes similares. ¿Y qué es lo que hicieron en ese gobierno? No se aumentó la tasa del impuesto a la renta, pero sí hubo conversaciones y negociaciones con las empresas mineras y se creó una soletaza, una de las regalías. Se incrementó cada momento que las empresas mineras todavía tenían un incremento importante en sus ingresos, ¿sí? Y no fue un tema tan impuesto, o sea, fue un tema negociado, conversado. Eso es lo que debería darse, ¿sí? Si se considera de que hay sectores que no están tributando lo que es correcto, que no es tampoco así, ¿sí? No hay que basarse con lo que vemos en redes, ojo. Vemos tantas cosas, tanta información que no es real. Busquen fuentes confiables, revisen fuentes confiales, oficiales. Cuando digo oficiales, no me refiero solamente a lo que diga el gobierno, ¿sí? Instituciones, me refiero, pues por ejemplo, digamos que fuera Banco Mundial, por mencionar un caso, ¿no? ¿Sí? Instituciones que sean creíbles, que tengan información real de qué es lo que está pasando, para efecto de no caer en esos errores. Lo que mencionas respecto al cambio de la tasa del impuesto, la propuesta del cambio de, hasta donde yo he leído en el plan de gobierno, en el plan inicial, el original, era el tema de modificar la constitución en un sentido por el tema del modelo económico, ¿sí? Yo no sé hasta qué punto esto se vaya a dar si es que en efecto asume candidato Castillo como presidente, porque es ahorcarse, ¿no? Es, ya el, el, la segunda vuelta viene con un plan distinto al que está en el plan original de su partido, ¿no? ¿sí? Porque son conscientes, son conscientes de que definitivamente esas medidas a ese extremo, ¿sí? Son perjudiciales. Ojo, que se tiene que ajustar el modelo, tiene que ajustarse. Que esto tiene que caer a todos, ¿sí? Tiene que caerle a todos, o sea, todos tienen que beneficiarse, no solamente a determinados sectores, pero no culpemos solamente al modelo, ojo, ya lo dije hace un rato, ¿sí? Hemos tenido la posibilidad de que la situación económica de muchos pobladores hubiera mejorado si el dinero se hubiera administrado correctamente, si se hubiera ejecutado correctamente en los gobiernos regionales, en las provincias, si no se hubieran ido millones en corrupción. Miren lo que se destapa ahorita en el caso de Junín, de estos funcionarios del gobierno regional, ¿sí? Sí, ahí ven el chat, dice, existe una mala gestión, yo no diría que es una mala gestión, una pésima gestión, ¿sí? Una pésima gestión. O sea, no vamos a generalizar, pero muchos llegan a estos gobiernos regionales solamente por beneficiarse. Solamente por beneficiarse. Ojo, no es el primer caso. ¿Cuántos gobernadores regionales que han sido denunciados, algunos presos y algunos fugados, ¿no? ¿Sí? ¿Que el modelo tiene que cambiar? Sí, sí, pero son varios aspectos a los que tenemos que enfocar. ¿Sí? Dice, pues, puede haber dinero, pero no llega a los que se está destinando. Sí, correcto, ¿no? Como incluso en la pandemia, en la misma pandemia, gente que se aprovecha de los bonos o de los recursos que se destinan en distintos sectores, en Lima, en provincias, en todos lados, ¿no? Como dicen, corrupción hay en todos lados. Solamente para terminar, hay una pregunta ahí en el chat que me he mandado en privado, es respecto a lo que yo mencioné sobre el hecho de que en las épocas de crisis se sacrifica la rentabilidad por la liquidez, y que los especialistas recomiendan que hay que centrarse justamente en los flujos de caja y en la liquidez y me preguntan por qué tiempo. Es durante el tiempo que dura la crisis, pero no en forma permanente, ojo, porque tampoco podemos estar comprando en forma permanente comprando a 10 para vender a 8, ¿sí? Porque eso te va a descapitalizar. Son medidas temporales, pero ahí viene el tema del ingenio, ¿no? Del emprendimiento, de cómo enfrentar estas situaciones. Deben haber visto en las noticias el tema este de este negocio que vendían calzado para, creo que para damas, platanitos, ¿sí? ¿Y qué cosa vende platanitos hoy en día? ¿Sí? Productos para para preparar alimentación, ¿no? Productos, incluso algunos productos para preparar comida china, ¿sí? O San Antonio, un negocio limitado, pero digamos, de una panadería, pastelería que tiene más de 60 años en nuestro país, pero igual, ¿no? Y miren, es el caso que mencionaba de cómo el dueño decidió no sacrificar la parte laboral, no sacrificar a sus trabajadores, cerrando sus negocios y mandándolos a su presión perfecta, sino que sí cerró algunos negocios, pero reestructuró su giro, ¿sí? Por eso que algunas municipalidades dictaron normas para que se pudiera hacer un cambio temporal de las licencias, ¿sí? De las licencias de funcionamiento, para que si alguien estaba vendiendo zapatos pudiese vender comida, si alguien estaba vendiendo ropa pudiese tener un tema de abarrotes, ¿sí? Entonces, hay que adecuarse a la coyuntura, a tratar de ver cómo pasar esta tormenta que va a durar, repito, ¿no? Pensábamos que ya este año se nos venía un tema de estabilidad, lamentablemente el tema político nos ha llevado nuevamente a un tema crítico, pero esperemos que lo superemos, ¿no? Y estoy seguro que sí. Y bueno, nuevamente agradecer Nancy la invitación, profesor Collazos, la deferencia por haber permitido que esté compartiendo hoy día en su clase, ¿sí? Para mí, repito, es un honor, tengo una identificación con los estudiantes y también con la Universidad de Ciencias Humanidades de poder colaborar en lo que me encanta en general con todas las universidades. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacerle la palabra de cierre de su bienvenida, doctor. Gracias, profesor Collazos. Ok, muy amable mi estimado doctor Oscar Díaz, al contrario, muy agradecido por usted por ilustrarnos realmente el tema que es bastante amplio, interesante, y acá los jóvenes justamente que vemos la parte financiera, la parte de los análisis financieros y el cual usted nos ha vuelto a mostrar bastante, digamos, clave y notoria, ¿no? Muy agradecido por todo eso. Chicos, un fuerte aplauso, por favor, acá a nuestro doctor Oscar Díaz, por favor, todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, 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 doctor. Muchísimas gracias en nombre de la universidad, en nombre de la facultad, y sabemos que siempre contamos con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Le estoy pasando luego el material a Nancy para que lo pueda compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias. Y a seguir cuidándose. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.